Este es la nena Estaramos bien elegantes por toda la calle Te doy el detalle que camino bien campante Para no retroceder haciendo más music para así poder crecer Esto si es rap siempre con la humildad Seguire haciendo rap hasta mi fucking final El bombota que retumba para que todo esto fluya Y pongan más bulla en toda mi tumba Con esto yo empecé, con esto yo seguiré y con esto moriré Lo que se pone en show es Jump y la nena Armamos el show y en el beat soltamos el flow Canta de corazón, ese soy yo Siente mi ritmo que te pone en show El Jump y la nena armamos el show Escucha rap, haz más rap, es tu rap, toma rap Yo puedo sentir lo que tú nunca podiste sentirlo Me toca decir que te falta la humildad No quiero seguir con el mismo tema discutirlo Señor dama, caballero, pues pare de criticar Es mi ritmo, mi causa, que me pone free Mi amante en todo antes de poder dormir Contigo convivo cada lágrima que siento Es mi pensamiento y movimiento Todo lo que llevo ahora la gorra me voy con este nuevo hacer Lo que voy a traer con lo que hago rima para que tú puedas comer A ver, saber con esto tú puedes tener que hacerme Hacer mover cualquier obstáculo, vencer y sostener Secando, quemando, jugando con la rima con el estilo culenta El mundo pegando con eso mi lasta no nos representa Esto es demente para tu checo Esto es doble H y me lo llevo en este pecho No me trae excusa para mi rap Así que checa, checa, checa En este track Así es, siente mi ritmo Pensamiento de uno mismo Es la nena con el jumpy Mesías récord Máximo level, récord ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete!